¿Qué tal? Empezamos con el tema número 1. Grupos T, consultoría de procesos. Vamos a profundizar en las técnicas que permitan cualificar las interacciones entre los miembros del equipo. Iniciamos entonces con Grupos T. Esta estrategia se implementa con equipos de trabajo que tienen interacciones en sus labores, como aquellos del mismo departamento o área. En esta estrategia se valora el nivel de efectividad de las áreas y si se articulan para la obtención de los objetivos definidos, tanto por área como por la institución. De igual manera, la estrategia pretende que se haga una retroalimentación sobre el mismo actuar, así como el de los colegas. Por tanto, se debe disponer de un escenario cercano y tranquilo de manera que todos puedan retroalimentar al otro de manera respetuosa. El lenguaje asertivo, propositivo y constructivo será la clave para la evaluación que se genere en los grupos T. Otro elemento fundamental para elegir esta intervención es cuando se necesita responder a la pregunta ¿Por qué el comportamiento de un individuo afecta a los miembros de la organización, tanto desde lo positivo como desde lo negativo? Esta intervención se realiza en ambientes abiertos, poco estructurados, donde se puedan observar las interacciones espontáneas entre los miembros del equipo y puedan expresar sus creencias y actitudes frente a situaciones cotidianas. El objetivo es que los integrantes del equipo de trabajo tengan conciencia de su conducta y perciban con mayor precisión las características de sus actos, así como la de sus compañeros. Se espera, como resultado, que se logre mayor capacidad de empatía y tolerancia ante las diferencias, a partir de la mejora en la escucha de las opiniones y propuestas de los otros. No obstante, reconocer cómo los otros nos perciben puede ocasionar problemas en el autoestima, de allí que sea importante que esta intervención sea dinamizada por un profesional con experiencia y que los integrantes del equipo tengan habilidades de comunicación para que el respeto y la asertividad sean los mediadores en lo que se expresa. Consultoría de procesos. Cuando el diagnóstico arroja dificultad en el flujo de trabajo, las relaciones interpersonales y los canales de comunicación ante los cuales el líder no está seguro sobre cómo afrontarlos, se sugiere que la institución acuda a un experto externo que oriente a la comprensión y toma de decisiones respecto a la situación que se está presentando. Es preciso mencionar que ésta, aun cuando posee intenciones similares a los grupos T, se diferencia en que la consultoría está encaminada en el mejoramiento de los procesos del instituto y no directamente en el mejoramiento de las interacciones. El asesor que acompaña esta estrategia define acciones para identificar la situación problemática aun cuando no plantea alternativas para la solución de éste. Para que lo anterior sea efectivo, es necesario que los propósitos de cada unidad del instituto o cada área tenga claridad sobre los resultados que se esperan de cada uno. Para que el consultor externo pueda identificar con precisión los elementos sobre los cuales se debe trabajar y fortalecer.